Bueno, entonces estás de acuerdo con terminar esto. Si es lo que quieres, sí. Sí. Entonces no hay... no hay mucho más que decir. Creo que no. Ya. No, sí. Me gustaría decirte una cosa más. Te escucho. Creo que terminar no es lo mejor para los dos. A mí me parece que sí, porque nos va a evitar problemas mayores más adelante. Guau. Hablas así. Como si todo el tiempo que hubieras pasado conmigo hubiese sido una pesadilla. No. No, al contrario. Ha sido una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida. Pero podría convertirse en la pesadilla de la que hablas si seguimos juntos, así que es mejor decir adiós. Está bien. Adiós. No. Chao, Nicolás. Chao. 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 Pañaja. Señorita Ariana, ¿se queda almorzar? No ¿Se encuentra bien? Sí, sí, todo bien ¿Y entonces por qué? Moncerrado Sí, no, estoy bien, ya me tengo que ir Chao, Moncerrado, chao, Giro ¿Qué le habrá pasado a la señorita Ariana? Seguro peleando con mi corazón No, Giro Esto es algo más fuerte que una simple pelea Paso bien Jamás imaginé quererte así Llenas mi corazón de felicidad Y cada día que pasa Te quiero un poquito más Y es que cuando estamos juntos No quiero dejarte ir Solo déjame estar a tu lado Amor Me hace falta tu locura Me hace falta tu amor No te vayas de mi vida Oh, no Porque me hace falta tu locura Me hace falta tu calor No te vayas esta noche Por favor Ese sacerdote está siendo engañado Por esa familia de chuscos ¿Cómo es posible que pueda ignorar La desesperación de una madre? Ay, por el amor de Dios Mi hijo no se puede casar con esa huachafita Ariana ¿La hija de Alonso Romero? Tía Frida ¿Cómo estás? ¿Te pasa algo? No, estoy bien Casi no te reconozco Has cambiado el color del pelo No sé Además te dejé así de chiquita ¿Cómo está tu papá? Hace mil años que no sé nada de él Y tú estás muy linda Gracias Ahora soy psicóloga Ah, qué bien ¿Y tienes muchos pacientes? Ay, te doy mi tarjeta para cualquier cosa Si mi hijo se casa Te voy a necesitar con urgencia Bueno, hija Gusto de verte Saluda a tu papá Le digo Chao, tía Chao ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joven Nicolás ¿Qué? ¿Y va a almorzar aquí o va a salir a la calle a almorzar con la señorita Ariana? Voy a almorzar aquí, Montserrat ¿Y la señorita Ariana? Ella ya no va a almorzar aquí Nunca más Ay, joven Nicolás Habla como si hubiera terminado con la señorita Ariana Terminamos, Montserrat Es un chiste Ariana y yo ya no estamos ¿Ya no están? Ay, no puedo creer lo que me estás diciendo Yo tampoco podía creerlo, pero me lo contó él mismísimo, joven Nicolás ¿Y no te dijo por qué terminaron? Ay, no pues señora Francesca Tampoco me tiene tanta confianza Eso ya le toca a usted averiguarlo, ¿no? Es su nieto Ay, Nicolás, es muy hermético en los asuntos del corazón ¿Y qué tal si le hacemos un cargamontón? Así, estilo González Para que suelte la lengua ¿Qué estás hablando, Montserrat? Ay, bueno, yo decía Es una buena forma de conseguir información Así, un cargamontón como los González Así, pero con rayo pudiente ¿Con rayo pudiente? Me lo como yo Ya sabes, señora Francesca Rayo pudiente para conseguir información Nicolás ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Ven, mi mamá ¿Todo bien con Ariana? ¿Qué te fueron con el chisme? ¿Chisme? ¿Qué chisme? ¿Qué pasó con Ariana? Terminamos ¿Terminaron? Sí ¡Oh, my! No me digas que se fue a Washington A buscar a mis sergits ¡Esa desgraciada lo quiere reconquistar! No, no, mamá No, no se fue a Washington Ay, qué bueno Perdón ¿Me estás diciendo De que has terminado Con esa chica Tan linda y generosa, Nicolás? No, yo no terminé con ella Ella terminó conmigo ¿Ella lo hizo? Sí Pero tiene que haber una razón Bueno Ella dice que No estamos hechos El uno para el otro ¿Y por qué llegó esa conclusión? ¿Y? Porque cree que ambos Debemos asumir la culpa Cuando se perdió la bebé ¿Y por qué tú tienes que asumir Una culpa que no te corresponde? Disculpa que te lo diga Nicolás Pero de alguna manera Ariana tiene razón Pero no, yo solo le pedí Que cuidara a mi hija Un minuto, nada más Pero es tu responsabilidad Tú lo has dicho Es tu hija No es hija de ella ¿Eso es lo que piensas? Los dos estaban juntos Cuando Francesquita desapareció Los dos tienen que asumir la culpa Está bien Pero es que estaba un poco nervioso Estaba alterado No, no Los dos tuvieron la culpa Monserrat, no ayudes, por favor Pero no me puedo sentir Dale, Marge Vamos, vamos a terminar de comer Ya, tú encomendé ¿No? No, no, no 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 No No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.